Te voy a contar todo lo nuevo que voy a hacer en esta temporada. Hola, soy Antonio García Villarán y vengo a contarte que en esta nueva temporada, creo que van ya como 7 años que llevo aquí en YouTube. Bueno, pues he decidido cosas muy importantes que te las quiero contar. Lo primero que te cuento es que dejo Twitch. Sí, dejo Twitch porque no me da la vida, porque parece que no, pero requería mucho tiempo y mucho esfuerzo por mi parte. No sé, de momento siento que tengo que pararlo. ¿Para qué? Pues para pintar más por las tardes, porque claro, como verás en mi cuenta de Instagram, ahora estoy pintando más que nunca. Si ya pintaba antes, ahora muchísimo más. Y de hecho no descarto hacer algún directo en Instagram, que ya he hecho alguno pintando. Para el canal principal, ahí vamos a seguir teniendo los vídeos clásicos, los vídeos de siempre, donde hablo de artistas conocidos, artistas desconocidos, noticias, artistas, eso por ahí. Pero en mi canal secundario lo voy a convertir en una especie de segundo canal principal, porque en ese canal vas a tener a partir de ahora, por ejemplo, el Villalésper, que ya sabes que es un encuentro mensual en el que Avelina Lesper y yo comentamos pues lo que ha pasado en el mundillo del arte. También voy a empezar una nueva sección de encuentros con artistas. Bueno, no solo con artistas, sino con todos los agentes del mundillo del arte. Quiero hablar con galeristas, con curadores, con directores y directoras de museos, con historiadoras, con performers, con escultores, en fin. Toda aquella persona que me interese por algo, voy a intentar tener una conversación con ella y eso lo verás en Antonio García Villarán Estudio. Pero es que también quiero hacer vlogs de mis viajes y los colocaré ahí también. Y por supuesto, esos vídeos poéticos donde se me ve pintar, donde puedes verme en el estudio con todos los secretos, todos los pinceles, las pinturas. Todo eso va a ir en mi canal secundario, que ya digo, será un segundo canal principal. Respecto a mi academia online, Crea13. Bien, pues no solo va a haber nuevos fichajes. J.S. Linares ya está preparando un curso sobre pintura digital, pero también yo estoy dándole forma a otro curso. Bueno, es que no sé si hacer uno u otro. A ver, déjame en comentarios el curso que te interesaría que hiciese ya. El primero sería cómo vender tu arte en internet. O sea, un curso completísimo para que no dependas de galerías, para que no dependas nada más que de ti misma. O el segundo sería cómo afrontar el lienzo en blanco. Es decir, que te quedas sin idea, pues yo te voy a dar un montón de ejercicios creativos para que nunca te quedes en el estudio diciendo Oye, ¿qué pinto ahora? ¿Por qué pinto? En fin, dime cuál te gustaría que hiciese. Pero es que te digo más, ¿eh? Mi academia online ha evolucionado, porque todos y cada uno de los cursos van a tener lecciones nuevas. De hecho, mi curso sobre composición, el que saqué hace poco, ahora le voy a implementar dos nuevas clases gratuitas para todos aquellos que hayan comprado el curso. Es decir, si tú hoy compras un curso mío sobre dibujo, dentro de unos meses vas a tener clases nuevas y no te va a costar nada. Ahora bien, los cursos van a subir de precio. Evidentemente, si lo compras dentro de dos o tres meses, a lo mejor un curso de 60 euros te va a costar 90 o 100. ¿Por qué? Porque cada vez van a ser mejores. Cada vez van a tener más contenido. Y bueno, en un futuro, yo qué sé, un curso de esto será como un máster. Bueno, ya son casi como un máster. Pero bueno, otro proyecto nuevo en el que me he metido. Pues ahora voy a hacer radio. Sí, efectivamente, he fichado por Radio Nacional de España. Estoy en un programa que me gusta mucho, que se llama Memoria de Delfín, que se emite todos los domingos a partir de las 12 de la noche y que está dirigido por Arturo Martín. Bueno, ahí colaboramos, entre otras, Ángeles Caso, que yo la admiro muchísimo, Luis Quevedo, David Zurdo y J. Pelirrojo. Efectivamente, el youtuber creo que todas conocemos. Pero, 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 la cosa no queda ahí. Estoy dándole los últimos toques a mi podcast, a Comida de Hoya. Te dejo el enlace aquí también para que te suscribas ya. No hay ni un solo vídeo, porque lo estamos preparando todo. O sea, mi equipo y yo llevamos meses trabajando para que cuando salga el podcast, lo pete, lo pete. Comida de Hoya. Ya sabes que mi amigo Jordi Wilde, cuando estuve en The Wild Project, prometió que él sería el primer invitado. Pues, a partir de ahí, imagínate lo que se viene. Y para terminar, te cuento que estoy escribiendo un nuevo libro. El título va a ser, bueno, no sé si te gustará o no, pero es que yo creo que es ideal. El título del libro es A la mierda con el arte contemporáneo. Efectivamente. Ahí voy a hablar de mi visión sobre lo que está ocurriendo hoy en el arte. Y en principio, no sé si ahora quiero sacarlo con un editorial como fue Planeta, que puede ser o buscar otra editorial o sacarlo yo mismo, o sea, como autoedición, me da igual. Yo lo que quiero es que lo leáis, que lo leáis, que os divirtáis, que os haga pensar. Y tú me preguntarás, ¿cuándo va a salir el libro? No tengo ni idea. Lo estoy escribiendo, lo tengo muy claro en mi cabeza, tengo todos los capítulos, ya he empezado a redactar, como dicen los flamencos, cuando salga, salgo. Y luego hay otras cositas de las que no puedo hablar, que posiblemente sean exposiciones, que posiblemente sean viajes lejos de aquí, que posiblemente sean eventos en vivo. No puedo decir nada porque no hay nada cerrado, pero por ahí están. Sabes que a mí me cuesta mucho ya cada vez más salir de Brindaban. O sea, yo quiero salir poquísimo, porque tengo mucho trabajo aquí que hacer, tengo mucho que pintar, tengo que cuidar las tierras, tengo que atender a mis animales, que me encanta. ¿Qué es si el huerto? ¿Qué es si arreglar el nuevo estudio? En fin, que tengo muchas cosas que hacer. Aún así, todo esto lo veréis en esta nueva temporada. Te dejo por ahí mis redes, sígueme en todas y te recuerdo que mi próximo vídeo va sobre Picasso, pero sobre el lado oscuro de Picasso. Eso lo verás la semana que viene. Gracias por verme y nos vemos muy pronto.